¿Qué es la sociedad interamericana de prensa? ¿Qué es la sociedad interamericana de prensa? Lo importante es que los guatemaltecos hoy nos obligamos por la prevalencia de la constitución política de la república. La generación de hoy en día no conoce límites al respeto a los límites que nos impusieron a nosotros en medio del conflicto armado. Esto es lo que tenemos que aprovechar. A esa nueva generación que nació después del cese del conflicto armado, que hoy puede hablar con libertad a pesar de que muchísimos tuvieron que morir. Es la intención de convertir esta defensa de la libertad de expresión en parte de nuestra cultura. Y esto es precisamente a través de actos protocolarios, de tradiciones, de repeticiones, de símbolos sensibles, que vamos construyendo nuestros hábitos, nuestros patrones de conducta y finalmente lo que describe la cultura. La libertad de expresión va más allá de tener un derecho de comunicarse. También es el derecho que tienen los ciudadanos a ser comunicados, a poder recibir información de regreso. Y cuando se evita comunicar ciertas cosas o se bloquea el acceso a cierta información, o en el caso de un proceso electoral, cuando a algún candidato no se le da la oportunidad de expresarse mientras se les da a otros, por ejemplo, esas son también violaciones a la libertad de expresión. Y en este proceso electoral es muy importante que eso se esté claro y que se respete. Yo creo que hoy hemos avanzado, tenemos que dejar una cultura a las culturas generaciones, de que la libertad del pensamiento, la libertad de expresión, es fundamental para construir una sociedad que viva en armonía, en función del desarrollo y que promueva la paz. Esos son pasos fundamentales por los cuales todos los matemáticos tenemos que apostar para defender la libertad de expresión del pensamiento. Es por eso que nosotros nos comprometemos como partido político o como instancia que si se nos permite llegar a gobernar, podamos respetar y luchar porque la libertad de prensa, porque la libertad de expresión puede ser algo digno y algo llano en el país. Sin lugar a dudas, estoy aquí presente porque creo en esa libertad, porque creo que no puede haber un gobierno eficiente, efectivo, transparente y que no el desarrollo, si no permite a este gobierno que se le critique, que se le señale y que se le oriente sobre las acciones que en determinados momentos pueden ir en un sentido equivocado y también cuando van en un sentido correcto para afianzar esas decisiones. Tenemos algunas veces que compañeros periodistas llevan notas a los medios de comunicación del tipo que sean y estas notas no son totalmente transmitidas porque los intereses de la empresa no coinciden necesariamente con la visión del periodista. Creo que este es un tema que debería abordarse en toda su dimensión. No solamente son los gobiernos quienes pueden ejercer censura, sino también es de parte de los medios de comunicación. ...eticas y profesionales para los periodistas y los medios. Por ello, señor presidente de la CID, me adhiero y me comprometo a defenderla y a ponerla en práctica como candidata a la presidencia y, si Dios así lo quiere, como presidente de la República. Mi concepto de libertad de prensa es como dice la Biblia, el cristiano es luz del mundo, la prensa es como una luz. Se debe poner encima de una superficie alta para que ilumine lo más posible. Y cuanto menos obstáculo haya para que esa iluminación llegue, mejor. De manera que mientras más libertad exista en un ambiente de la sociedad, mejor para la prensa, mejor llegue el mensaje. Y hablo específicamente del candidato que no vino hoy a este tan importante acto y que todos sabemos quién es. Candidato que no da la cara y que usa estas prácticas oscuras y retrodas para ganar votos. Asimismo, quiero aprovechar para recordar a los periodistas asesinados y que se condenen estos casos, que se investiguen y no queden impunes para que nunca más se vuelvan a repetir. Me comprometo que al ganar la presidencia, protección y garantía a la vida de los periodistas, así como velar por el respeto a la libre expresión del pensamiento y a la libertad de prensa. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.